Hermosísima. Soñábamos con una fiesta natural y romántica. Ojo que él no se queda atrás de lo lindo, ¿eh? ¡Epa! También. Esperábamos eso de vos, sí. Escuchame, usted que hizo un menú vegano. Vegano, exactamente. No había carnes y los zapatos fueron de cuero, no de cuero, de cuero sintético. Mirá, ¿eh? Así que ella es recuerente encima con lo que milita. Bueno, pero además una fiesta muy tranquila, ¿eh? Sí, a la luz del día, eso es muy lindo, muy lento. Las fiestas de día de casamiento, chicos, son las mejores porque duran todo el día y uno después de la noche vuelca.